Un saludo antes a un economista, Gustavo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Pues encantado, Gustavo, de tenerte aquí. Te seguimos habitualmente en otros formatos de esta cadena también, con mi querido Daniel Lacalle y en otros formatos también de éxito. Gustavo, recuérdanos, bueno, luego entraré con mis invitados a analizar, aunque también, por supuesto, si quieres hacerlo, pues estaría encantado el aspecto más político de la votación que ha habido esta mañana en el Congreso. Una votación en la que Partido Popular y Ciudadanos han votado que no al proyecto de ley, de reforma de las pensiones, que ha perpetrado este ministro, José Luis Escriba. Vox se ha abstenido, algunos grupos también, como Bildu o como el BNGA se han abstenido también, y bueno, pues ha salido adelante con los votos de los habituales, del Grupo Socialista y de Podemos. Recuérdale muy brevemente, Gustavo, si te es posible, en un minuto, en dos minutos, ¿cuál es, lo he hablado muchas veces con Daniel, no? La gran trampa de esta reforma, es decir, ni garantiza la sostenibilidad del sistema en el futuro, además a los tres años, como ya hemos dicho en varias ocasiones, hay que revisarlo. Además, aumenta, o sea, rejonea ya hasta límites absolutamente insoportables, las cotizaciones sociales que tienen que pagar no solamente los empresarios, sino los autónomos por sí mismos, o los pequeños y medianos empresarios. Es decir, es un proyecto que en realidad, pues para el 80% es malo. No, para el 80% no, para el 100%. ¿Para el 100%? Sí, yo diría, perdóname que te corrija, pero es que la realidad es que es un rejonazo más a todo el mundo. No es un rejonazo a los que tradicionalmente dicen estos señores, a los ricos. No lo van a pagar los ricos, lo pagan absolutamente todo el mundo, desde las que menos ganan hasta los que más ganan, porque se elevan tanto las bases de cotización mínimas como las máximas. Y además no va a ser un impuesto transitorio, o mejor dicho una cotización, aunque es un impuesto oculto, transitorio, sino que va a ser permanente. Porque primero se dijo que duraría hasta el año 31 y luego lo han extendido hasta el año 44, hasta el año 2050, si no mal recuerdo. Y esto no hay otra manera que seguir extendiéndolo más y más, aumentando más la base máxima y la mínima, que lo harán también para poder mantener esta farsa. Así que, que lo sepa todo el mundo, no lo van a pagar los ricos, lo va a pagar absolutamente todo el mundo. Y esto no es otra cosa que financiar al gobierno la compra de votos que está haciendo el gobierno por parte del Ejecutivo, que no es otra que subir las pensiones en un momento en el cual no se puede permitir el lujo de las pensiones, y más un 8 y pico por ciento, llevando a un gasto social de 11.000 millones de euros, y entonces tiene que contentar a Europa de alguna manera y establecer un mecanismo dual, en el cual dice que van a mantener 25 años, pero luego 29, que no se lo creen ellos, simplemente para que puedan financiar esta masiva compra de clientes, teniendo en cuenta que hoy es año electoral, ¿no? No, y teniendo en cuenta además que han subido un 8 y medio todas las pensiones por igual. Ellos escudan también, claro, en Bruselas, en que esto se lo exige Bruselas, pero hay formas y formas de hacerlo, ¿no? Lo que tú dices, claro, le hacía preguntas esta mañana al SIN, a las que podemos hacer cualquiera, que no seamos expertos en cálculos fiscales, ni tributarios, ni que tengan que ver con las grandes cifras de las cuentas del Estado, y decía, oiga, ¿y por qué 29 y no 30, no? Y entonces, este ministro tan sobrado improvisaba y decía, bueno, pues, ¿qué más da, no? Un año más no es relevante, oiga, ¿cómo que qué más da? Y luego lo que tú acabas de decir, 25 años o 29, descartando los dos, que menos te convengan y tal. A mí me da una sensación, visto desde fuera, sin ser experto en la ciencia económica, de que ha habido mucho de improvisación en esto, y como tú dices, mucho interés electoral. No, es un juego de trileros, para que lo entienda la audiencia. Es, voy a intentar encajar esta financiación electoral, que no me queda otra que comprar votos, y además voy a intentar encajarlo de alguna manera que Bruselas me lo compre. Bruselas sabe perfectamente que el gobierno, obviamente, está comprando votos. Pero claro, tampoco puedo dejarle que gaste a diestro y siniestro, porque más tarde o más temprano Bruselas va a tener que rescatar a España. Eso es una obviedad, ¿no? Pero es que luego, además, es importante que la audiencia entienda que hay una parte de falsedad en todo, cuando dicen que va a ser las empresas quien lo pague, porque afecta en 0,5, 50 puntos básicos, a las cotizaciones de la seguridad social por parte del cargo de la empresa. Pero es que cuando una empresa está pagando seguridad social a cargo del empleado, lo que está haciendo es trasladar un impuesto productivo del empleado al Estado. Es decir, más tarde o más temprano sale del salario de la persona que produce, porque el salario no es otra cosa que la productividad marginal del trabajador, ¿no? Y eso que lo entiendas. Si te va a subir el empresario, va a tener que pagar un coste más adicional por ti, tú vas a tener que repercutir en el salario, que no es otra cosa que trasladar el impuesto. Gustavo Martínez, pues seguiremos viendo a ver qué devenir tiene, porque luego hay que convalidar el decreto, etcétera, etcétera, y vamos a ir también teniendo especial atención a las posiciones de los distintos grupos políticos. Gustavo Martínez, analista financiero, gracias por estos minutos. Y también un abrazo, cuídate. Un abrazo.